Y hoy, nuestro presidente municipal, don Mario García Valdés, será nuestro próximo presidente municipal. El festejo de Mario García Valdés, candidato a la presidencia municipal por la coalición por San Luis, Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde, Ecologista de México, comenzó alrededor de la una de la mañana cuando arribó a la sede del Revolucionario Institucional, donde fue recibido entre banderas, aplausos y música de mariachi, así como por el presidente de su partido, Fernando Pérez Espinosa. Los astros se alinean y hoy, con Enrique Peña Nieto, con el gran trabajo que seguirá haciendo nuestro gobernador del estado, Fernando Toranzo, y ahora con nuestro presidente municipal, Mario García, con nuestros senadores, e igualmente con nuestros diputados, seguro estoy que vamos a hacer un San Luis muy, muy, muy grande. Se trabajará con unidad y sin distingos de partido, fue su mensaje principal en la sede del Revolucionario Institucional. Yo me comprometo hoy ante ustedes de que todo lo que estuvimos viendo en la campaña, lo vamos a hacer realidad. Vamos a trabajar por aquellas zonas de nuestra ciudad que más necesidades tienen. Vamos a generar un proyecto para San Luis que dé mayores oportunidades a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres, a nuestros adultos mayores, a las personas con discapacidad, a nuestros niños que tengan un mejor futuro en San Luis Potosí. Alrededor de las 2 de la mañana, con música y tambora en el Asta Bandera, festejó García Valdés su triunfo, con poco más de 3 puntos porcentuales sobre su contendiente más cercano, Alejandro Zapata Pero Gordo, por el Partido Acción Nacional. Hemos aprendido mucho, no solo fue el hacer compromisos, sino realmente sentir la situación que tenemos que ayudar a transformar a San Luis Potosí. De igual forma, agradeció a cada uno de los equipos que conformaron su plan de trabajo durante la campaña, así como a su familia y principalmente recalcó a la población que acudió a ejercer su derecho al voto. Planoinformativo.com, Aimee Torres.